1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Buenas noches desde Villamartín, desde la plaza de Matrera, que acoge un festival flamenco con motivo, precisamente de la celebración de Santa Ana, la patrona de esta localidad. Un festival del que vamos a empezar a disfrutar desde este mismo momento. Buenas noches desde Villamartín, desde Villamartín, desde Villamartín, desde Villamartín, y contento ya el pasado, me enamoré de ti, viendo como la baba, junto al arroyo gris, y junto al arroyo gris, junto al arroyo gris, viendo como la baba, me enamoré yo de ti. No me mire, no me mire, que no me mire, que ni me hable. Tu gente santa y tu cuenta, ay, va a ver aquí una ruina grande. No me mire, que no me mire, que ni me hable. No me mire, que no me mire, que no me mire. No me mire. No me mire. No me mire. Te viste correr la sangre Quemar corazón Tuviste Quemar corazón Tuviste Mañana Lo van a aprender mañana Y todos los ojillos negros Y tu cana grillo los tienes Calle chate y el velo a la cara Y tu cana grillo los tienes Calle chate y el velo a la cara ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Marito! ¡A ti! ¡Toma! 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 ¡A la CUDA! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que se arrastraron las dos del pelo, pero que tú que no tuviste bastante y que se arrastraron las dos del pelo, pero que tú que no tuviste bastante y que se arrastraron las dos del pelo, por bella mi pared diera el teito de la mía maniquita, si no la manita entera, marga medio compañera, si no la manita entera. Yo quiero vivir en casa, porque me gusta partir las campanillas que hay de la vera, que cuando me voy a dormir, baila la campanilla que hay de la vera, que cuando ya me voy a dormir. ¡Toma! 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 ¡Eso, Juan! ¡Olé! ¡Eso bonito! Perfecto. En el jardín de Benú, 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 ¡Vamos! Lelele Ay Ya, ya Ay Metió los caña A ver Ale Metió los caña A ver Ale Los pájaros son Clarines Los pájaros son clarines Y adoran Arzo Que sale Los pájaros son clarines Por la gloria De mis pájaras Y adoran Arzo Que sale Ay 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 Que viene esta gitanita porque de llambumaba Me cuenta lo que le he pasado Que viene esta gitanita porque de llambumaba Me cuenta lo que le he pasado Que te he querido Sin darme cuenta Te quise sin darme cuenta Y ahora cordillarte quiero Por lo mala que tuve Grande trabajo me cuesta Y ahora cordillarte quiero Me pregunta si te quiero Me pregunta si te quiero Contrima me lo pregunte por la gloria de mi padre Más veces de ti y reniego Y por mi puerta pasó Ay eso que vendía canasto Ya mi niña se llevó Y en mi casita Yo tengo Y en mi casita un almendro Pa' torquete a huejita Y en mi casita entraba Dará Y armendra sale E comiendo Y a la lamea Que viene el guarda con la correa Que viene el guarda con la correa Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Bueno había cantado Un poquito por seguir Ya vale Para todos ustedes Se la voy a dedicar A mi primo Manuel Guanillorro Para mi primo Manuel Vamos allá Guanito Lo cajitano caramba Y en mi casita Y en mi casita Tiri 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 Ayy 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 Ya, 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 ya Ayy 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 Y eran tan grandes Y eran tan grandes Porque me veo Yo me estoy viendo Malito de muerte Aún quedan más artistas de los que vamos a seguir disfrutando, pero será en tan solo unos minutos, aquí en A la Sombrita.